Tini Nana, mira lo que me encontré, a la más bonita y preciosa mujer Ay Tini Nana, mira lo que me encontré, a la más bonita y preciosa mujer Ay tengo amores nuevos, que cosa más linda, tengo amores nuevos, que viva la vida Conquisté una muchachita linda, preciosa y bonita, con una dulzura tierna como no hay otra en la vida Linda hermosa muchachita, Dios te bendiga mi reina, así como te soñaba tú estás hecha a mi vida Linda hermosa muchachita, Dios te bendiga mi reina, así como te soñaba tú estás hecha a mi vida La miro y en su mirada veo tantas cosas lindas, siento que todo lo de ella me hace feliz, me enamora más Mi amor hace milagro, por eso es que hoy mi vida, se viste con la palabra del bello nombre felicidad Y ahora si puedo gritar, con todo el alma soy feliz, y ahora si puedo cantar, mi nena si te tengo a ti Y ahora si puedo cantar, mi nena si te tengo a ti ¡Compáte, Santo González! ¡Te lo dije! ¡Compáte, Santo González! ¡Te lo dije! ¡Compáte, Santo González! ¡Compáte, Santo González! ¡Compáte, Santo González! ¡Claro, Castilla! ¡Compáte, Santo González! ¡Ay, tini nana, mira lo que me encontré! ¡A la más bonita y preciosa mujer! ¡Ay, tini nana, mira lo que me encontré! ¡A la más bonita y preciosa mujer! ¡Ay, tini nana, mira lo que me encontré! ¡Ay, tini nana, mira lo que me encontré! ¡Ay, tengo amores nuevos, que viva la vida! ¡Tengo amores nuevos, que cosa más linda! Soy un hombre que ha sufrido muchos tormentos en la vida Por ser como soy tan noble, la pena me abandonó Y tú eres esa esperanza que casi tenía perdida Te quiero tanto que pienso que es un milagro de Dios Y tú eres esa esperanza que casi tenía perdida Te quiero tanto que pienso que es un milagro de Dios De nuevo serán mis cantos alegres y parranderos Cantando las cosas bellas como la sonrisa de una flor Diré al mundo lo que siento, lo mucho que te quiero Que gracias a ti, mi cielo, puedo decir que existe el amor Y ahora sí puedo gritar, con toda el alma soy feliz Y ahora sí puedo cantar, mi nena, sí te tengo aquí Y ahora sí puedo cantar, mi nena, sí te tengo aquí ¡Oye, vaya Armando Morel! ¡Oye, vaya Armando Morel! ¡Oye, vaya Armando Morel! ¡Oye, vaya Armando Morel! ¡A la más bonita!